Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video aquí al canal Como vemos ahí vamos a analizar un poquito A ver, que todavía no lo he podido ver El gameplay, el primer gameplay realmente un poco oficial No simplemente clips De este UFL, que es un nuevo juego de fútbol Que sale, se supone que este año Porque como vemos ahí arriba Es un gameplay alfa Así que bueno, vamos a verlo A ver qué tal Es un juego que es muy esperado Pero que bueno, que con lo que he enseñado Pues tampoco termina de resolvernos esas dudas Que teníamos sobre él Así que... Así que nada, mi gente Vamos a por ello, vamos a verlo Y a ver qué tal y qué conclusiones podemos sacar De este primer gameplay De UFL, vamos Vale gente, aquí nos está diciendo hola a todos Queríamos enseñarlos a todos un partido completo De nuestro nuevo sistema de animaciones Pero seguimos trabajando Seguimos metidos en ello, ¿no? Por así decirlo Así que les lanzamos esta segunda parte De uno de los partidos que jugamos En uno de los test En el 23 de enero En la versión alfa Que todavía sigue construyendo O sea, no sigue Desarrollándose Unreal Engine Pero vamos a ver Hay gente un poco Para empezar no se nota mal El sonido del balón bien Y te digo El tema de cómo se ve y tal Pues súper bien Aquí vemos que está Versión alfa En trabajo, ¿no? En War in Progress Así que venga Vamos a seguir viendo A ver qué tal Algo que veo un poquito Aquí al principio Gente, el tema de los pases Obviamente queda mucho Por mejorar el juego Una versión alfa De hace Pues unos cuantos días 23 de enero Y esto estamos ahora El 27 de marzo De hace dos meses esto Así que Así que bueno El tema de los pases Yo creo que necesitan Un poquito más de trabajo Por el hecho de que No simplemente recibiendo la pelota Ya estando como está El pase lo vas a dar bien Porque bueno Es un poco heavy eso El tema del regate ese Que está haciendo el tío Está bastante bien Y bueno Vamos a ver también Los golpeos de balón Y demás Pero bueno Para empezar nada mal Los controles Súper bien Los veo bien El tema de cuando El jugador arranca Con el balón Lo veo también súper bien La física del balón Tampoco está mal Me gusta el tema Cuando damos un pase Que se va frenando Cuando obviamente Al ir en el césped Se va frenando Poquito a poco Los tiros están bien Mira me está sorprendiendo El tema de estas animaciones Aquí Pues no está nada mal Oye Vaya panorámica esta Bien Oye el juego No está nada mal Tiene un montón Del tema de regates Y todo eso Muy bien El tema de la defensa Si veo que falla un poquito Como acabamos de ver aquí Perdón Como acabamos de ver aquí Que el Que este Este central El número 3 Deja pasar la pelota Como si ya no tuviera Nada que ver con él Miren ¿Ves? Pero bueno Desde hace dos meses y pico El gameplay Así que tampoco vamos a La verdad que para ser un alfa Está súper súper bien Y recuerden que es un juego Yo desde cero Estudio que Que prácticamente No hay yo Esto nunca ¿No? ¡Oh! ¡Qué error! ¡Wow! Bien 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me está gustando el juego Me está gustando bastante el juego Hacen bien El tema ese de la cobertura Aquí Que hizo ahora El jugador de blanco Me gustó Porque Esto significa que la guía va bien Pero creo que deberían Mejorar un poquito El tema de la defensa Y eso que es complicado Aunque está jugando Un uno Uno para uno Pero Bueno y los comentaristas Bueno no sé quiénes son Están en inglés Pero bien bien Me mola Cuidado ¿Qué viene? ¡Ah! Buen corte Y el césped Lo va bastante realista Las cosas como son También Y una cosa que Realmente Es que creo que El tema de Los pases por alto Van a estar súper chetados Porque lo utilizan mucho Muy bien Tiene bastantes cosas En el juego Para hacer un juego He hecho Desde cero Me refiero Que no ha sido competencia De FIBO No saca un juego De fútbol nunca Un juego que está súper bien Y vemos aquí A los FBS Que va aquí arriba También A ver si vemos Algún gol ¡Oh! ¡Qué bueno! Ahí va ¡Bueno! ¡El remate! ¡Qué parada El portero! Me está gustando Bastante Me está gustando Bastante Sí, sí, sí ¡Oh! ¡Oh! Casi golazo Casi golazo Casi golazo Con sus cositas El juego Obviamente Es una Versión alfa Pero La verdad que me está Me está atrayendo Bastante Ahí se ve Veo que viene Veo que viene Gol Vemos el gol Ahí Sí, señor Lo que no me gustó Mucho Gente Fue el movimiento De la red Eso sí que no El sonido Sí y tal Pero Mira Lo único Que me ha disgustado Bastante Ha sido El tema Del movimiento De la red Vale Lo veo un poco Fail Pero bueno Dentro de Pero bien Bien Cuidado ¡Ojo! Gol Dos goles Me gustan mucho Las celebraciones Las cinemáticas Son muy reales Son mucho más reales Que FIFA Sinceramente Se los estoy diciendo Y que pro Las celebraciones Son más Aparte de que Originales Y reales Son como más Lógicas A ver si me explico Ojo Que hemos visto Dos goles En nada ¡Ojo! Pues mire Ojito Lo único Que Lo único Que espero Es que no Necesitamos Necesitemos De tanto Regate Rollo FIFA ¿No? Que se pueda jugar Bien el juego Sin necesidad De hacerlo Es decir Porque en el FIFA Realmente Parece que El que hace regate Va a ganar siempre ¿No? Por así decirlo El que juega Al toque Pues no se come No se come un rosco Yo espero Que este juego Pues Un poco Priorice El que quiera jugar Realmente Como tiene que ser Jugado el fútbol ¿No? No con Si no que se vayan Al FIFA Street ¿No? Y ya bueno Ahora haré una reflexión Un poco final De cuando terminemos Ahí ¡Ojo! De Vaselina Golazo Ver las celebraciones Las veo más Más fluidas Más fluidas Me gustan mucho más Sí señor Lo que he hecho en falta Es la repetición De la jugada del gol Pero bueno Me imagino ya Que eso es la versión final Y ya lo meterán Ven los pases en alto Están chetadísimos Están chetadísimos Pero super Para donde el portero Y balón a córner Se parece a Que para Skelly Este es muy allí Me gusta mucho Cómo está el juego Están jugando en Xbox Ahí todo el mundo parado En el córner Es otra cosa Que tienen que Mejorar un poquito Fíjense aquí gente Fíjense un poquito Aquí cómo Todos estos de aquí Todos estos de aquí Se quedan parados Miren Miren cómo se quedan parados Mirando que remate No va por él Eso es una de las cosas Que pueden ir Como que irán trabajando Ya porque hace dos meses De esto ¿No? Y el tema también De que es un juego Que va constantemente A recibir Actualizaciones de juego No es un juego como El FIFA que va a salir Año tras año Esto será un juego Que será Mediante actualizaciones Y todo ese tipo De cosas ¿No? ¡Ojo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Aunque un poco fail aquí El que lo atravesó el cuerpo Pero Oye Eso pasa en todos los juegos ¿Eh? ¡Golazo! Sí señor 3-2 Vaya partido Tengo ganas de sentir Cómo se juega Cómo se Cómo se Cómo se ve Cómo se nota el juego ¿No? El Jugando A ver si sacan una demo Ojalá Ahora ir probándolo ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué recorte! ¡Oy! ¡La que ha fallado! Joder Con lo bonito Que lo hizo Vale Vale Se acabó esto Ve gente Aquí están poniendo Como un poco los fallos Creo yo De plan coño Uno Bueno Sí El árbitro parado Eso no me fijas Fíjense Bueno Pero sinceramente Se los digo ¿Eh? Gente Ha sido Ha sido Un Un empleo Bastante Bastante bueno Mi opinión Para ser un alfa Repito Del 23 de enero Y que la verdad Que bueno Me entran las ganas Un poco ya De que Den más información Sobre este WFL Este Este vídeo Lo sacaron El 20 El 27 de marzo Gente Crean Este vídeo Cuando es Hace un día Bueno Desde ayer domingo Yo lo estoy grabando El lunes 27 de marzo Esto fue el 26 de marzo Domingo Les digo Súper bien Tiene unos cuantos Que ya le dije Cosas que no me gustan Como por ejemplo El tema de la red El tema De De los regates Espero que No los yeten tanto El tema Del pase largo Va a estar súper chetado Pero en general Bueno Los típicos fallos ¿No? El típico De atravesar Un personaje A otro Sobre todo El tema también De De los pases Que tienen que ser Un poquito más reales A la hora de Oye Yo no te puedo dar Yo no me puedo dar la vuelta Y de repente Darte un pase Súper De puta madre Entre dos defensas Al hueco Y que sea todo perfecto ¿No? Un poco también Ese tipo de cosas El tema de la defensa también Que no se queden A veces parados Como se quedan Tiene que ser un poco Pues la ida Un poquito más Más vivita ¿No? Y bueno Según he visto Obviamente No lo he podido probar Ya cuando lo probamos Lo probemos Será otra cosa Totalmente diferente Y sacaremos Conclusiones un poquito Más claras ¿No? Pero bueno Yo veo una mezcla ahí De FIFA y Bro Ahí muy loca Me gusta Las cosas como son Para lo que me esperaba Me gusta bastante Está mejor De lo que yo pensaba El juego Y que bueno Ojalá pronto Pues tengamos más Tengamos más Más información Para ver sobre Por dónde ya Puede ir Y sobre todo También fecha de lanzamiento Que creo que es necesaria De tener Otra cosa Por la que FIFA Pueda preocuparse FIFA Que el año que viene Será y es por Fútbol Club Y es fútbol También ¿No? La verdad que Este primer contacto Con UFL La verdad que Me ha gustado Y lo dicho Espero que sigan Esa evolución constante Porque de los primeros Clicks que enseñaron Ahora Ha habido un cambio Para bien De todo lo que han mostrado Así que nada Familia Nos vemos prontito En el canal Y que nada Espero que les haya gustado Esta especie de reacción Análisis Pros y contras De este primer gameplay Grande Por así decirlo De WFL Un placer Y yo nos vemos pronto Hasta luego ¡Gracias!